La palabra es la que me dice ¡Gracias! 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 Yo le dije a Benito y un carecatelán Hicieron un baile ante el avance matrimonial Yo no tuve a su fin con un motivo por ella Acaba el delito Alfonso, Rija y Andrés Lentados en la reja Unas personas salieron ganaderos Dereció agricultores también Dios es mi corazón Unas personas salieron ganaderos Unas personas salieron ganaderos En el riego Marquez Pineda Yo no tengo la historia y si no Tristemente no recuerdo ¡Vamos! 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 ¡A VACITO! Y si oyes al once, decías que en tu cuerpo no te lo dices A los dos os le contestan, porque no eran enemigos Pero esto le coge el novio, y os hace igual lo que digo No veía muerto ensayar, si no me mató con ti Si a ver, no nada más, a distancia de los hombres Querían hacerse esperas, y acabar con sentimiento Echemos la de ese rato, los dos quedaron bien igual ¡Epa!